Vamos a fondo contra el narcotráfico, vamos a fondo contra la delincuencia, vamos a fondo contra aquellos que quieran o violen la ley. Y en este camino, día a día, cada día, confíen en que este gobierno va a estar todos los días logrando éxitos que le impliquen a la gente, que la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, va a ser una lucha que la vamos a encarar con toda, absolutamente toda nuestra fuerza. Nosotros vamos a fondo. Y esta es una instrucción que nos dio el Presidente de la Nación y la vamos a cumplir a rajatabla.